Música Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga adiós y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de su perra se encinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No deje chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en todo el llano apureño A punte soga poco a poco y trancadito Oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga caballos y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga caballos y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga adiós y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de su perra ventinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de cancela No deje chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en todo el llano apureño A punte soga poco a poco y trancadito Oyendo el arma del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga caballos y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar